Que rico tiempo Dejemos claras las cosas Sabes que te quiero tener Tiempo tenemos de sobra Pa' dejarnos llevar del placer Así que piensa bien las cosas Esta noche no tendremos excusa Vamos a probarnos la piel Apaga la luz Que yo sé que quieres Y yo también quiero Que rico tú Tu cuerpo, tus besos Son lo que más quiero yo Que rico tú En lo que te conviertes cuando apagas la luz Quiero que me enseñes lo que sabes Y si lo dejamos pa' mañana es tarde A mí me gustan todos tus besos Como lo haces nivel experto Te juro que te pienso Cada que me acuesto y cada que me despierto Es que me gusta como es que tú me besas Me vuelves loca, no sales de mi cabeza Sé que te encanta Sé que te encanta y no, no me mientas Tienes permiso de besarme Estamos oscuras, aprovecha Apaga la luz Apaga la luz Que yo sé que quieres Y yo también quiero Que rico tú Tu cuerpo, tu cuerpo, tus besos Son lo que más Son lo que más quiero yo Son lo que más quiero yo Dejemos claras las cosas Sabes que te quiero tener Tiempo Tiempo tenemos de sobra Pa' mañana Pa' dejarnos Pa' dejarnos llevar Pa' dejarnos llevar del claser Apaga la luz Ya sabes Qué rico, tu cuerpo, tu amor Que yo sé que quieres Y yo también quiero Qué rico tú Tu cuerpo, tus besos Son lo que más quiero yo Oh, oh, be on the drums Oh, oh, be on the drums